Vamos a comenzar ahora sí con la información. Gonzalo Fernández fue respaldado hoy por 17 votos en 31 en el Senado. La rama alta parlamentaria aprobó el informe presentado por el Frente Amplio. La mayoría oficialista del Senado respaldó la actuación de Gonzalo Fernández en torno a la polémica derogación del artículo 76 de la ley número 2230 que permitió la liberación definitiva de los hermanos Peirano y estableció que no quedaran con antecedentes penales. El texto establece que no hay motivos ilegítimos en su accionar y decide de la actuación del exsecretario de la Presidencia quien también actuó como canciller de la República y ministro de Defensa en el gobierno de Tabaré Vázquez. El informe realizado por la oposición no fue votado. Este proponía pasar todo lo investigado por la comisión al juez especializado en crimen organizado